Bien, hoy día dentro del ciclo de charlas del Magister, esta vez le toca la parte de la tecnología, nos toca hoy día la presentación por parte del doctor Felipe Tapper, que él es del Instituto Max Planck de Sistemas Complejos de Magdeburg, así que él se formó en la África de Santa María, donde estudió ingeniería cirquímica, después hizo un Magister en la Universidad Erlang en Nuremberg, y después continuó con su doctorado en el Max Planck, en Magdeburg, y él trabaja allá como investigador y ha estado trabajando en el desarrollo de de vacunas y de tratamientos, creo que genéticos, terapia genética también, y bueno, él le puede encontrar más de su trabajo. Hoy día el título de su presentación del doctor Felipe Tapia es la tecnología aplicada a virus, vacunas e ingeniería de tejidos, y para mí es un placer que esté hoy día, y así que bienvenido Felipe, y gracias por participar. Bueno, muchas gracias por la introducción, gracias por la invitación. Yo no sé si puedo compartir la presentación ahora, ¿no? Bien, voy a ver. Tengo la PowerPoint aquí. No sé si se pueden ver. Ya. Sí, se puede ver. Ok. Bueno, debo decir que cambié un poquito el título de la presentación, porque mientras la preparaba me di cuenta que el título era demasiado ambicioso como para poder presentarlo en 45 minutos, así que lo que les voy a presentar va en la misma línea de la nanotecnología. Yo entiendo que la mayoría de la gente que está presente tienen un historial académico de ingeniería electrónica o eléctrica. Entonces yo creo que ya, considerando que este ya es un buen ejercicio, contarles sobre lo que yo hago acá, sobre la producción de vacunas, sobre la biotecnología, y sobre cómo la biotecnología da oportunidades de desarrollo en la nanotecnología, donde la ingeniería eléctrica y la ingeniería electrónica puede jugar un papel muy importante, fundamental en el desarrollo de estas tecnologías. También es importante mencionar que, bueno, yo hice un magíster también hace bastante tiempo atrás, y una de las cosas que uno también tiene que tener presente cuando uno se especializa es estar dispuesto a colaborar interdisciplinariamente, y colaborar interdisciplinariamente, bajo mi perspectiva implica tener mucha, estar dispuesto a atreverse a entrar en temas que a veces a uno no le parecen muy familiares, temas que uno no tiene, no tiene mucho feeling ni conocimiento, pero al hacerse ese ejercicio, el beneficio que resulta de eso es muy grande, porque uno con sus conocimientos, al entrar a trabajar con gente que es de otra área totalmente distinta, uno puede aportar ideas y propuestas que tienen un valor muy, muy grande, y de esa forma también se va desarrollando nuevos conocimientos, nuevas tecnologías, nuevas oportunidades de desarrollo. Como mencionó Carlos, yo estudié en Valparaíso, en la Universidad de Santa María, yo soy ingeniero químico, ingeniero civil químico, entonces mi formación va de la mano con entender lo que son los procesos químicos, los procesos de escalamiento de reacciones químicas, vale decir, ir desde la escala pequeña del laboratorio, o una escala industrial grande, producción masiva. Siempre me dicen que los ingenieros químicos son los que están detrás del laboratorio, y la verdad que no están así, más bien lo que hace un ingeniero químico es tratar de ir desde el laboratorio, desde un volumen muy chiquitito, lo que un químico obtiene a escala muy pequeña, tratar de escalarlo a volúmenes grandes. Eso es ingeniería de proceso, ingeniería química. Entonces, esos conceptos son más o menos los que yo les voy a mostrar hoy día. Si tienen dudas, me pueden preguntar, por supuesto. Les voy a ir mostrando lo que yo hago, lo que he estado dedicado los últimos nueve años de mi vida, básicamente aplicando el concepto de ingeniería de proceso, de ingeniería química, a la biotecnología, y en particular a la producción de vacunas, que es un tema donde yo he estado trabajando principalmente con gente que tiene especialización en áreas totalmente distintas a la mía. Yo, por ejemplo, cuando mis colegas son biólogos, son virólogos, gente que está especializada en genética, Entonces, muchas veces, a veces no nos entendemos a primera instancia, pero siempre teniendo la buena voluntad de entenderse y colaborar, al final se logran cosas muy, muy interesantes, y esa es la forma de trabajar de la mayoría de los institutos Max Planck en Alemania. y que yo creo que en Chile yo he tenido la oportunidad de presentar, y es un tema que también se inculca en muchas universidades del país, de la importancia de la colaboración interdisciplinaria. El título de la presentación es Oportunidades de la Micro y Nanotecnología en Producción de Virus, y digo micro y nano porque alguna vez me acuerdo, estando en un congreso, preguntaba, uno de los, un académico, un profesor ya de mayor edad, le preguntaba al conferencista, ¿y por qué todo el mundo tiene la obsesión de hablar de nanotecnología y no hablan de microtecnología? Que también hay muchas cosas que son a nivel micro, no a nivel nano, y eso tiene mucho valor. Por lo tanto, hay oportunidades de desarrollo que en primera instancia probablemente vayan necesariamente a tener que pasar por escala micro antes de poder llegar a la escala nano. Pasar a la escala nano probablemente sea el mayor desafío que haya en la ingeniería de los siguientes 10, 20 años en muchas áreas. En particular, por ejemplo, hay un caso, yo recuerdo haber estado viendo años atrás, en Estados Unidos fue la primera universidad que empezaron realmente a trabajar en la escala nano, fue básicamente en Estados Unidos, y siempre se hablaba de que había un premio en una universidad, que no recuerdo muy bien ahora, donde el profesor premiaba a sus alumnos que llegaran con un motor que fuera una escala prácticamente muy chiquita, a la escala micro, un motor que se pudiera mantener funcionando. Dicen por ahí que, bueno, ese challenge o ese desafío que se creó hace 40, 50 años o más, todavía sigue abierto porque nadie ha logrado desarrollar un motor a esa escala, y probablemente va a tener que pasar mucho tiempo para llegar a esos niveles de desarrollo. Bueno, lo que yo hice fue desarrollar, trabajar primero en la ingeniería química, como chileno que soy, me educaron en lo que es extracción de cobre, y me vine a Alemania a especializarme en la biotecnología, porque había buenas escuelas de biotecnología en Chile en ese momento, pero todavía estaba el tema de los cultivos celulares, que es el área que no me interesa, la parte de ingeniería de tejidos, cultivo de células, de microorganismos, en reactores, era un área que estaba desarrollada, pero por un grupo muy chiquito, y al final opté por venir a Europa, porque hay grupos mucho más grandes donde poder desarrollar esa investigación y más oportunidades, más temas. Entonces, básicamente, lo que hice fue pasar de ingeniería química clásica a la biotecnología, y finalmente terminé especializándome en la producción de vacunas, vacunas, que necesariamente implica producir virus. Las vacunas que la mayoría están recibiendo hoy día en Chile son las vacunas de Sinovac, de la empresa china, y ese tipo de vacunas son del tipo inactivadas, vale decir, lo que se hace ahí es producir un virus en forma controlada, el virus SARS-CoV-2 o coronavirus, y posteriormente matarlo con un químico para que ese virus luego se purifique y se utilice como vacuna. Entonces, todo eso es un proceso de ingeniería que necesariamente requiere de conocimiento de ingeniería para poder desarrollarse. La presentación la tengo en inglés, espero que no les moleste. La tengo principalmente en el idioma en el que me he estado envolviendo los últimos 9-10 años, junto con el alemán también, pero principalmente en la ciencia con el inglés vasta y sobra. Bueno, las vacunas virales, que son el tema que motiva a todo el trabajo que les voy a presentar, son probablemente el desarrollo más exitoso en la historia de la humanidad. Por dar un ejemplo, la viruela o la smallpox mató, se estima, según algunos historiadores, entre 300 y 500 millones de personas solamente el siglo pasado. Eso es casi 5 o 6 veces los números de muertos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la pandemia que hubo a nivel mundial de viruela fue terrible, a un nivel que ni siquiera se compara a la pandemia que estamos hoy día viviendo. Obviamente, en esos tiempos no existían las redes sociales ni el internet, entonces esas cosas ocurrían muy lejos y los pueblos existían más separados, había más separación entre distintos pueblos, por lo tanto, esa información quedaba básicamente en Asia, Asia fue la región que más se vio afectada con esta enfermedad. Y esa enfermedad se radicó el año 80 después de una campaña de vacunación. Ahí a la derecha ven cómo quedaban los niños cuando se infectaban con el virus, era una enfermedad terrible. Esa foto es del año 73, creo, en Bangladesh. Y el virus se llama vaccinia, el virus tiene 200 a 400 nanómetros de diámetro. Entonces, ya al hablar de un virus, ya estamos hablando de escala nanométrica. Estamos a nivel de los 100 a 400 nanómetros. En el caso vaccinia, el promedio de 250 nanómetros, siempre es a lo que uno se refiere. Y ya después, el otro caso que todo el mundo conoce es el caso de la influenza, que el año 18 mató a entre 40 y 100 millones de personas en un periodo de tiempo muy pequeño, de un par de semanas, un par de meses. Eso, imagínense, hoy día con la pandemia actual sería una tragedia mucho mayor a lo que estamos viviendo, porque el número, ya perdí el conteo de cuánta gente ha fallecido a nivel mundial, pero sí podría decir que es mucho menos que 100 millones de personas los que han muerto a nivel global por la pandemia de COVID-19. Y a pesar de eso, a pesar de tener una vacuna, todos los años mueren entre 250.000 y 600.000 personas por el virus de la influenza. Por lo tanto, es un problema grande que requiere desafíos. Desarrollar estas vacunas requiere, tiene un desafío tanto científico como también ingeniería detrás. Y en el transcurso de los años, los últimos 100 años, ha habido desarrollo de distintos tipos de vacunas. Se habla de las vacunas atenuadas, las vacunas recombinantes, y también las vacunas de tipo virus completo, que es como la vacuna de Sinovac, esa vendría a ser una vacuna de virus completo. La vacuna de AstraZeneca, esa vendría a ser una vacuna de tipo recombinante. Y hay otras vacunas que no están todavía en el mercado, como las atenuadas que probablemente van a aparecer ahora en los siguientes meses con corona. Y eso siempre generó una amenaza de que pudiera haber una pandemia. Esta PowerPoint, esta slide la tengo hace mucho tiempo, y siempre nosotros hablábamos de que podría haber una amenaza de escasez de materiales en caso de una pandemia. Y bueno, esa última frase la sigo manteniendo ahí, porque el tema este de la crisis que estamos viviendo a nivel internacional es un tema que la gente que se dedica al área lo tenía claro hace mucho tiempo. Pero, bueno, hacer vacunas es un tema muy sensible, que tiene mucho control de Estado por razones éticas necesarias, pero también tiene otros problemas del tipo de... Es muy difícil desarrollar nuevas vacunas, nuevas tecnologías, porque el acceso a capital, a capital de investigación y desarrollo por parte de Estado y por parte de empresas privadas siempre ha sido muy, muy escaso. Ahora, las vacunas normalmente se hacen con la tecnología de huevos envionados. Esto es algo que muy poca gente sabe. Para hacer vacunas se usa la tecnología de huevos que existe de los años 40. Aquí básicamente lo que uno hace es uno toma unos huevos de pollo, y estos huevos uno los embriona, o sea, genera una embriona dentro, y el huevo se infecta con un poquito del virus que uno quiere producir. Por ejemplo, si uno quiere hacer una vacuna de influenza, tomo el huevo, el huevo lo infecto con un poco de influenza, y después de tres días ese huevo va a estar infectado y va a tener mucha mayor cantidad de virus dentro del huevo. Y lo que se hace, en esa foto les muestro, me la compartió un colega de Biomanguiños en Brasil, se cosecha a los tres o cuatro días el embrión, y ese embrión se lleva a un colador y básicamente se cuela el pobre animal, y del sobrenadante, del líquido que queda ahí, se sedimenta lo sólido y el líquido que queda es rico en virus. Y ese material rico en virus se usa como vacuna. Esa tecnología existe en los años 40, está aprobada, se ha aprobado en cientos de millones de personas, miles de millones de personas, y ha demostrado ser una vacuna, una tecnología eficaz, eficiente, y es la que esa tecnología se usa hoy día para hacer vacunas de influenza. Ahora, esta tecnología tiene algunas desventajas, de partida tiene que usar huevo. En Estados Unidos, los huevos que se producen para estas vacunas, tienen protección del ejército de los Estados Unidos. O sea, no hay información de dónde están estos gallineros, porque es tan sensible para muchos países, como Estados Unidos, que ellos básicamente lo que tratan de hacer es proteger la producción de huevos para tener vacunas de influenza todos los años. En caso de que eso falle y aparece una pandemia, el país más poderoso del mundo se vería en problemas. Entiendo que en Francia también hay mucho secreto, Francia es el segundo mayor productor de vacunas de influenza con huevo, y Francia también tiene mucha protección de dónde están los huevos. Entonces, esta tecnología es lenta y muy difícil de escalar. Y lo que se hace hoy día básicamente es tratar de producir usando la tecnología de cultivo celular. No sé si pueden ver el mouse, pueden ver el puntero de mi mouse, ¿o no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí en este caso, aquí lo que se hace es, hay unos frascos de Lemmeyer de cultivo donde se cultivan las células que uno quiere producir. Por ejemplo, células aviares. El huevo es un animal, un ave. Entonces, lo que hace lo científico es aislar células de aves y crecerlas aisladamente en un cultivo como en un frasco de Lemmeyer. Y posteriormente, de un volumen muy chiquito, de 50 a 100 microlitros, se puede escalar a volúmenes más grandes. Por ejemplo, un bioreactor agitado donde la célula se puede cultivar incluso a mayor concentración. Y lo que ocurre es que cuando llega a una concentración alta de células, estas células se infectan con el virus y posteriormente se obtiene un virus concentrado que es el virus que va a utilizarse para hacer una vacuna. Hay que purificar todo el proceso de purificación que viene después de esta etapa de reactor. Y aquí tienen fotos de cómo se ven las células. Esta célula que ven verde es una célula de AVE, la AG1SRP9, que es de una empresa aquí en Berlín que trabaja con nosotros. Y también a la derecha ven una célula de MSK, que es la célula que se obtuvo que se obtuvo del hígado de páncreas de perro hace 40 o 50 años. Y esa célula se utiliza para producir vacunas de influenza. Esta tecnología permite producir en bioreactores, en sistemas controlados. Tiene la promesa de que es más flexible, es más rápida que la tecnología de huevos para hacer vacunas. Y es la cual se ha estado tratando de empujar durante mucho tiempo para hacer vacunas. A pesar de eso, hoy día el 90% de las vacunas del mundo de influenza se hacen con los huevos. Pero ahora la pandemia abrió una nueva oportunidad porque la pandemia, todas las vacunas que hay disponibles se producen con esta tecnología. Ninguna vacuna de corona está produciéndose con los huevos. La razón es única y exclusivamente porque trataron de hacerlas con huevos, pero los huevos no eran tan eficientes para replicar el virus. Entonces al final se decidieron por usar solamente estas células y las producen distintas vacunas. Por ejemplo, AstraZeneca utiliza una célula humana y lo crece en reactores. Sinovac utiliza una célula de mono. Y así sucesivamente. Ahora, la desventaja de esto es que es más difícil llegar a las densidades de células de tejido como en los huevos. En los huevos la productividad es muy alta porque la densidad celular dentro del huevo es el nivel de tejido. Es como un ser vivo lo que hay dentro. En cambio, en un reactor, uno tiene que tratar de llevar las células a una concentración muy alta. Y cuando uno hace eso, lo que ocurre es que la célula respira y la célula consume los nutrientes y el oxígeno y normalmente no pueden llegar más arriba de cierta concentración y siempre andan en concentraciones menores a las concentraciones de un tejido como en el huevo. Por lo tanto, es más difícil llegar a esas concentraciones en reactores y eso es uno de los desafíos de la ingeniería detrás, de todo lo que tiene que ver con el control de estos reactores para poder producir estas células a altas concentraciones. Entonces, el otro punto aquí importante es que dentro del proceso de optimización de las vacunas, hoy día la mayoría de las vacunas de huevo y también con células se producen con procesos por lotes. Y un proceso por lote, si no lo saben, significa que básicamente ustedes empiezan, por ejemplo, la producción hoy día. Hoy día es jueves y hoy día parten con la producción de las células, que es lo primero que tienen que hacer, pasan tres días y ese día ustedes infectan sus células y vuelven a pasar dos días más y cosechan el reactor. Hacen la cosecha, tienen que limpiar el reactor y volver a empezar con el proceso. Eso es un proceso por lotes o bachos. Es un proceso cíclico que se va repitiendo una y otra vez. Eso se hace con los huevos, se hace con los reactores hoy día que usan células animales. Y una optimización, una aproximación de optimización que va por la línea de la ingeniería de procesos, de ingeniería química, es la transformación de estos procesos por lotes en procesos continuos, como funcionan, por ejemplo, las plantas de petróleo. Las plantas de petróleo que hay en Chile, en la costa y en Concon, en la zona de la quinta región, funcionan en continuo. Son plantas mucho más eficientes, más rápidas, más pequeñas, que las plantas de producción tradicionales. Ahora, ¿qué es un bioreactor? Esto lo hice básicamente pensando en ustedes. Me imagino que no todos tienen noción de qué es un bioreactor, pero básicamente es un estanque. Es un estanque donde hay condiciones controladas de crecimiento de microorganismos. Eso en líneas generales. En un bioreactor, como el dibujo que ven acá, básicamente el estanque puede ser de vidrio, de acero inoxidable, donde tiene un agitador. El agitador tiene un motor que mueve el agitador. Y dentro del estanque hay un líquido con medios donde crecen las células y los virus. Y este estanque puede ser alimentado con una botella o con un estanque con medios de cultivo, con nutrientes, por ejemplo. Los residuos del proceso se pueden bombear hacia afuera y llevarlos a un estanque de desecho, por ejemplo. También se puede pensar en tomar las células del reactor y procesarlas de una forma tal que, por ejemplo, si las células consumen y producen metabolitos que son dañinos para sí mismas, se puede limpiar el medio de cultivo, devolver la célula al reactor y al mismo tiempo sacar el medio gastado del sistema. Eso también se puede pensar. Entonces hay una condición de cultivo controlada para temperatura, para pH, para hormonalidad, para agitación, etcétera, etcétera. Esa es la parte donde básicamente entra la ingeniería de proceso de la mano con la ingeniería eléctrica y electrónica, porque todos estos sistemas de control son básicamente son sistemas donde interviene la electrónica. Ahora en la foto ahí ven un reactor de nuestro laboratorio de un litro, escala de un litro, con los distintos sensores en la parte de arriba del reactor y en ese caso el medio cultivo es el medio rojo que se ve ahí y las células en este caso están creciendo en unos carriers, que le llaman, que son esas pelotitas que están dentro de un compartimento que las mantiene juntas. Las células crecen ahí, pero el medio y los nutrientes están todos en el medio y todos los controles, los controladores, los sensores están en la cabeza, en estos con la cabeza roja son básicamente los sensores de pH, oxígeno, etcétera, de espuma, etcétera. Ahora un bioreactor ya más industrial se ve algo así, puede incluso ser más grande. Esta foto la tomé de internet, me da la impresión de que este es un reactor, no es un reactor de los que yo tengo acá, de la empresa, una empresa alemana, pero normalmente son todos, se ven iguales. Un reactor industrial ya pasa de vidrio a probablemente a ser inoxidable, tiene normalmente el estanque donde se crecen las células y todos los sensores van en distintas partes del reactor, pueden ir aquí a los costados, por ejemplo, los sensores y toda la información de cultivo se obtiene en una pantalla de control donde está la información para el operador que puede básicamente ver esa información y hacer los cambios necesarios para que el proceso se ajuste a las condiciones de crecimiento que son deseadas. Ahora, una célula animal, que es lo que yo estaba mencionando, ¿a qué se refiere una célula animal? Una célula animal es básicamente una célula que se obtiene del organismo, de algún animal, que puede ser, valga la redundancia, que puede ser, por ejemplo, un ave, puede ser un mamífero, puede ser un humano, también son un mamífero, pueden ser insectos también y normalmente aquí estamos hablando de cultivo inmortalizado, vale decir, lo que se hace aquí es aislar una célula, por ejemplo, una célula de páncreas y esa célula se hace replicar indefinidamente en el tiempo. Ahora, eso implica que es inmortal, está inmortalizada. Esa inmortalización es la que uno puede ver en los cánceres. El cáncer es básicamente, el cáncer es, por definición, la aparición de tumores. Los tumores se producen porque las células de algún órgano del cuerpo pierden su capacidad de autocontrolarse en su crecimiento y estas células se empiezan a replicar y generan tumores. Ahora, esa replicación se puede utilizar o se utiliza en la biotecnología pues se han extraído células que se replican, son células cancerígenas o tumorogénicas que se replican continuamente y se pueden utilizar para producir productos biológicos. en este caso como nosotros para hacer vacunas. Los tamaños estamos hablando a nivel micro, ya no estamos a nivel nano. En el caso de los virus estamos hablando de los 100 nanómetros. En el caso de las células estamos hablando de las 10 micras. Por lo tanto, ya estamos a una escala un poco mayor. Pero aún así, el trabajo que se requiere hacer para poder analizar y poder trabajar a este nivel cuando uno está trabajando a nivel de células es un trabajo de microtecnología cercana a la nanotecnología. Estas células son muy sensibles a las condiciones de cultivo, por lo tanto, por ejemplo, en la ingeniería de tejidos, donde es muy importante el estrés del fear stress, el esfuerzo de corte, por ejemplo. No sé si alguna vez han escuchado el tema de las células madres. Las células madres lo que tienen es que básicamente ellas se diferencian en células de distintos órganos del cuerpo. Ahora, esa diferenciación se sabe que ocurre por varios factores, entre ellos las condiciones de cultivo. Entonces, hay un trabajo muy, muy, muy complejo de tratar de controlar las condiciones de cultivo, tratar de tener, por ejemplo, determinar a nivel micro cuáles son los esfuerzos de corte que hay alrededor de las células, por ejemplo, que son pequeñas de 10 micras y esos esfuerzos de corte van a determinar si esta célula madre se va a diferenciar, por ejemplo, en una célula neuronal o se va a diferenciar en una célula muscular, por ejemplo. Ese tipo de información solo es posible obtenerla si uno tiene acceso a sistemas de monitoreo y control y sensores que permitan medir a ese nivel. En la foto que les muestro ahí, esta es una célula de MSK que se obtiene de perro, de los cocker spaniel y básicamente estas células se han utilizado durante mucho, mucho tiempo para producir vacunas de influenza. Hoy día las empresas en Australia y hay otras empresas en Estados Unidos que producen vacunas de influenza utilizando la tecnología de células y en ese caso ellos usan estas células como la MSK de perro. Yo también la utilizaba en el laboratorio. Ahora, hay otra célula que es muy común y que se está utilizando hoy día en la vacuna de Sinovac que es la célula Vero. Si ustedes van y ven una cajita de las vacunas de Sinovac van a ver que dice Vero Cell. Y la Vero, la célula Vero es una célula que se extrajo yo creo que por allá por los años 70 de los monos verdes y esta célula la célula no recuerdo qué órgano en este momento tendría que revisar eso podría ser una tarea para ustedes para la casa pero el órgano donde se extrajo probablemente fue un órgano tumorogénico donde se obtiene esta célula Vero y posteriormente se replica y esta célula se puede replicar indefinidamente. La célula está disponible hace mucho tiempo uno la puede comprar en los bancos de células en Estados Unidos en Europa y en distintas partes del mundo y hay incluso un banco que está en manos de la Organización Mundial de la Salud vale decir si un país quisiera producir vacunas por ejemplo usando la célula Vero ellos podrían comprar esta célula traerla de la Organización Mundial de la Salud y utilizarla para producir vacunas de tipo inactivada las células se ven más o menos así como las ven ahí estas son fotos de escala de 100 micras es una célula alargada con puntas de tiempo particular por lo menos cuando uno se acostumbra a trabajar con estas células uno las ve al microscopio y las reconoce y en la foto ahí lo que ustedes ven son células creciendo en adherencia estas células crecen en superficies poliméricas y la forma de cultivarla es en los frascos T que ustedes ven ahí en el frasco rojo la célula se ingresa se inocula en el frasco y la célula básicamente se adhiere a la superficie inferior y ahí se empieza a propagar ahora el problema la ventaja de partida es que esta célula permite producir vacunas de forma muy eficiente permite producir influenza puede producir fiebre amarilla un montón de virus un montón de vacunas las puede hacer de forma muy eficiente es una particularidad de la célula que muy poca gente sabe por qué es así y es la razón por la cual la célula Vero es tan popular a nivel mundial para producir vacunas si ustedes buscan proyectos de vacunas normalmente la célula Vero está involucrada porque la célula Vero es muy eficiente en su producción ahora el problema de esto es que crece de forma adherente entonces quizás ustedes podrían imaginarse ok si crece de forma adherente implica que si la quiero poner en un reactor voy a pasar del frasco T a un reactor el reactor es un estanque donde hay un medio que está siendo agitado y normalmente ahí es una condición ideal para crecer células que crecen en suspensión como las células de la sangre como los glóbulos rojos por ejemplo estas células no necesitan superficie en cambio las células nuestras de los huesos si necesitan una superficie para crecer en el caso de la célula Vero esta es la situación necesitan una superficie para reproducirse entonces lo que se hace normalmente acá es lo que se desarrolló en los últimos 20-30 años es cultivar estas células en lo que se llaman los microcarriers que son básicamente esferas del mismo material donde se crecen en estos frascos T pero esferas muy chiquitas de 100 micras más o menos estamos todavía en la escala micro y estas células estas esferas de 100 micras de los microcarriers que lo ven ahí en el dibujado en este en este con color azul pueden tener distinto diseño pero básicamente por ejemplo los carriers citodex como lo que ven aquí ustedes normalmente son carriers esféricos sólidos no tienen ningún poro nada que permita que se meta una célula en algún poro por ejemplo y estos carriers esféricos son los que por ejemplo se pueden utilizar para hacer crecer la célula alrededor del carrier como lo ven en la foto aquí en un reactor por cultivo Batch se ve el carrier que está básicamente colonizado con células vero que son todas estas estas marcas que se ven en la superficie todas esas son células vero creciendo en la superficie del microcarrier ahora el dibujo lo que quiero mostrar es que la la el carrier se puede utilizar incluso y eso hay gente que lo está haciendo en Europa hay unos grupos muy buenos en Portugal trabajando en el desarrollo de carriers que permitan diferenciar células madre por ejemplo uno cultiva una célula madre en un carrier y le da las condiciones en el carrier en el microcarrier para que la célula al adherirse y ver las condiciones de su entorno se diferencie por ejemplo en algo que yo quiero se diferencie en célula neuronal y no en otra cosa que no quiero entonces hay mucha investigación en eso y es un tema donde donde básicamente se hay mucho trabajo pero es un trabajo que está muy 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 en sus inicios no es un trabajo donde haya incluso una mecánica de un conocimiento de la mecánica de estos procesos biológicos muy claro es mucho básicamente prueba y error ahora en los reactores hay sensores como por ejemplo este que lo puse para que ustedes lo vean esto es un sensor clásico de PH son sensores donde básicamente hay un electrolito que se introduce en el en el sensor y este electrolito al estar en contacto con el medio cultivo lo que hace básicamente determinar la presencia de protones al haber más o menos protones el electrolito genera una una señal eléctrica que es básicamente se obtiene en el sensor y se lleva un sistema de de control o un sistema donde se puede interpretar la señal y se puede determinar bueno este PH 7 7.2 7.5 etcétera esto así se ve un sensor que tiene un tamaño más o menos son los que yo utilizo en el laboratorio que son tamaños de unos 20 centímetros ahora un sensor de oxígeno también funciona por ejemplo este es el sensor CLARK básicamente funciona con principios muy parecidos hay un electrolito dentro del sensor este es el tipo CLARK donde básicamente por ejemplo acá está el medio de cultivo y aquí hay oxígeno disuelto y hay una membrana hay una membrana que es porosa al oxígeno entonces el oxígeno que hay disuelto cruza la membrana aquí hay un graficito que encontré donde está la muestra cruza el oxígeno y llega a un a un a un material de platino donde se genera una señal y esa señal va a ser en función de la cantidad de oxígeno en el medio y al 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 obtenerse esa señal en algún sistema de de eléctrico electrónico se puede determinar bueno cuál es la concentración de oxígeno en ese en ese cultivo ese es un principio básico de funcionamiento de un sensor de oxígeno en un reactor ahora esos son los conceptos que se llevan también a escalas más pequeñas pero con la miniaturización de esta tecnología ahora los sensores que yo les mostré son básicamente en la escala está en la escala nuestra la escala del metro porque lo podemos tomar con la mano lo podemos poner en el reactor y y por ejemplo en el paso 5 nosotros podríamos perfectamente trabajarlo sin problema hasta el paso 4 donde hay un estanque que tiene un volumen de un litro dos litros y ahí básicamente uno puede jugar con sensores grandes el problema viene en que normalmente en la en la biotecnología cuando se desarrollan eh productos biológicos lo que se necesita es en un proceso muy inicial del desarrollo se necesita determinar y evaluar distintos eh microorganismos candidatos que permitan producir por ejemplo la vacuna a una eficiencia alta y para poder hacer eso eh lo que se hace normalmente es la miniaturización vale decir en vez de si yo quisiera probar por ejemplo yo tengo ocultivo célula Vero y preparo distintos clones de la célula Vero las modifico genéticamente y tengo veinte o treinta clones de la célula Vero y tengo reactores del tamaño del del paso cuatro para poder evaluar esas veinte esas veinte células o esos veinte clones con un reactor así eh normalmente uno tiene uno o dos en el laboratorio y implicaría o comprar en paralelo muchos de esos reactores que son caros o hacer varios experimentos uno tras del otro pero eso tomaría mucho tiempo entonces lo que se hace es miniaturizar y llevar el desarrollo de reactores hasta cultivos pequeñitos donde lo que se busca también es tener acceso a sistemas de control sistemas de sensores donde uno pueda tener cultivos ya no de cinco litros de un litro sino que cultivos chiquitos que sean de los mililitros y en ese caso el desafío es cómo poder medir las condiciones de cultivo ya no se pueden usar esos sensores de veinte centímetros hay que desarrollar sistemas más pequeños ad hoc a la tecnología que se está desarrollando y digo ad hoc porque este es un ejemplo solamente que para que tengan una visión una idea visual de cómo de qué es lo de qué es lo que estoy hablando a mano izquierda hay un sensor de oxígeno de una empresa que se llama Presence creo que son alemanes he trabajado con ellos acá este sensor es se introdujo en un reactor que es de ocho milímetros por seis milímetros es un bioreactor un micro reactor muy chiquito para cultivo de para cultivo de déjeme recordar de de levadura y lo que tuvieron que hacer fue desarrollar un sistema muy muy pequeñito que permitiera hacer medición de oxígeno en esos reactores chiquitos acá este es un un paper que encontré mientras preparaba esto para para ustedes pueden encontrar mucha mucha literatura al respecto hay grupos trabajando en desarrollo de micro reactores en muchas partes de Europa en Estados Unidos también y siempre llegan al mismo problema el cómo cómo poder medir parámetros a escalas tan pequeñas y por ejemplo en este caso yo lo que estaba desarrollando por lo que pude ver era un reactor de un bioreactor de burbujas con micro burbujas y era un reactor 3D con impresión 3D y en este caso ellos hacen distintas placas y los sensores los instalan en en la en tienen distintas distintas capas de del reactor y los sensores los instalan en la capa 4 y básicamente son son sensores que funcionan con fibra óptica son sensores esto aquí la verdad que lo puse de forma muy no quiero no me quiero tirar aquí en problemas porque hay muchos muchos temas aquí que no necesariamente entiendo del todo pero básicamente el el para poder medir por ejemplo en este caso en el reactor lo que necesitaban era medir los gases de ingreso necesitaban medir humedad entonces ellos tienen un sistema de control de humedad para poder determinar cuál es el flujo de entrada de los gases también tienen por ejemplo para determinar la la biomasa cuántas células hay en el reactor utilizan fibra óptica scatter light para poder medir mediante luz van midiendo la señal y las partículas que están flotando dentro ellos van determinando bueno cuántas cuántas células hay dentro del reactor por ejemplo también en el caso de usan optoquímica el sensor sensores optoquímicos no sé cuál será la producción al español para poder medir ph y oxígeno disuelto tienen que medir temperatura en el reactor a través de una chaqueta de agua y también es necesario en este caso medir el oxígeno y el co2 que va saliendo del reactor entonces para poder lograr eso se necesitan distintas tecnologías que no necesariamente vienen de parte de gente que tiene la especialidad nuestra esto viene de gente que tiene la especialidad electrónica o eléctrica ahora aquí hay otro ejemplo de algo que estuvo trabajando un colega mío el Alexander Nicolai estuvo varios años trabajando tratando de optimizar la producción de vacunas en reactores con las muestras con capacitancia básicamente lo que se hace aquí es generar un campo eléctrico que ioniza células vivas y estas células vivas lo que hacen al aproximarse a este sensor o este probe medidor ioniza las células y las células forman básicamente un polo positivo y un polo negativo y al generarse ese polo positivo y negativo se genera un pulso que se permite medir mediante la permitividad y esa permitividad es proporcional al tamaño de la célula y al hacer básicamente plotear la permitividad con el volumen celular es posible determinar curvas básicamente líneas rectas que si uno le aplica un poco de matemática matemática 1 matemática 2 una matemática muy compleja uno puede encontrar una correlación entre la concentración celular y la permitividad entonces estos sensores permiten saber cuántas células hay dentro del reactor que normalmente nosotros lo que hacemos es tomar muestras llevar un equipo y después de 10 minutos 15 minutos sabemos cuántas células hay dentro este sistema hace todo el monitoreo en línea dentro del equipo ahora y esto es una noticia que es básicamente como para la motivación y es que bueno ¿para qué sirve esto? ¿qué me motivaría a mí por ejemplo trabajar en esto? y a mí me llamó la atención ya varias veces me he encontrado con colegas de la Universidad Técnica de Berlín que lo que ellos están haciendo es construir reactores construir bioreactores a nivel micro donde lo que ellos están tratando de construir es un organismo un reactor ellos lo que están buscando es reemplazar los testeos animales hoy día para probar cualquier agente cualquier producto biológico hay que probar ratones hay que probar en monos etc y lo que ellos están tratando de hacer es construir un mono o el modelo animal necesario utilizando reactores vale decir construir un micro reactor que lo quieren hacer que se parezca a un páncreas por ejemplo y ese micro reactor que va a tener que necesariamente tener un desarrollo tecnológico a nivel micro y nano electrónico necesita básicamente va a poder ser utilizado en estudios de drogas para páncreas por ejemplo o hígado no sé cuál fue el ejemplo que tomé entonces esta tecnología permitiría a futuro reemplazar los estudios en animales incluso los estudios en seres humanos como las fases clínicas las permitiría reducir por ejemplo hoy día las fases clínicas toman mucho tiempo esto permitiría ayudar a reducir el tiempo de las fases clínicas ¿cómo voy de tiempo Carlos? no te escucho sí, estaba muteado tiene 11 minutos pero podríamos terminar para dar paso a las preguntas en realidad ok yo voy a voy a acelerar el proceso me podría tomar mucho más tiempo ya voy a saltarme a la parte donde lo que yo he estado trabajando en los últimos años aquí tengo muchos datos de producción de virus utilizando los sistemas de capacitancia que era lo que les quería contar pero eso es bueno puede quedar abierto a las dudas y a las preguntas lo que nosotros estamos tratando de hacer es desarrollar procesos continuos y los procesos continuos lo que tratamos de hacer es transformar el proceso H a continuo como yo les mencioné antes en un proceso continuo el proceso es mucho más rápido más eficiente se necesitan equipos más pequeños y lo que ocurría era que durante 70 años se usaban sistemas de cascadas aquí tiene un reactor con control un sistema de control donde se crecen células y aquí las células se bombean al segundo reactor y se infecta con virus el segundo reactor está infectado con virus y continuamente con una bomba con un sistema de control a la bomba y a todo el proceso se va obteniendo una cosecha de virus en una botella de cosecha lo que esperábamos hace 8 años atrás era que al echar a andar este reactor se iba a poder producir virus de forma continua por ejemplo la línea azul es la concentración viral eso era lo que se esperaba en base a los modelos biológicos que teníamos en ese momento el problema fue que cuando se corrió este reactor el sistema no era estable y oscilaba las concentraciones virales el punto negro aquí que ven oscilaban subían y bajaban y esa oscilación se debía a que el virus muta así como existen las cepas virales de coronavirus en el caso de influenza que era lo que usábamos acá el virus va mutando y el virus va básicamente bajando su capacidad de infección porque si el virus mata a todas las células se mata a sí mismo porque no tiene donde reproducirse entonces son mecanismos de protección de los virus y el virus oscilaba entonces lo que nosotros hicimos aquí viene el aporte de la ingeniería química es que nosotros dijimos ok para solucionar el problema de la cascada lo que tenemos que construir es un reactor tubular y porque un reactor tubular me voy a saltar a la parte del reactor tubular con eso yo creo que va a haber suficiente tiempo porque aquí la gracia es que nosotros tenemos células que crecen continuamente en un quemostato las células se llevan a la entrada de un reactor tubular y lo que ocurre es que el virus infecta a la célula de entrada y finalmente se produce más virus al final del tubo y al hacer eso de forma continua los virus mutantes que se formen dentro del tubo no se acumulan esos virus mutantes salen del tubo en el proceso anterior el virus nunca sale hay una distribución de Gauss de tiempos de residencia el virus que se produce se mantiene ahí por días en cambio en este tubo como el flujo es unidireccional es un flujo también de tipo pistón que es un concepto de ingeniería química eso impediría la formación de virus mutantes y acumulación y por lo tanto permitiría producir establemente esa fue una hipótesis que hicimos hace 8 años y lo que hicimos fue construir un reactor tubular básicamente hicimos un reactor agitado para células donde se toma las células a un punto de infección en el punto de infección lo que se hace se lleva a los virus y los virus infectan con las células se infectan con el virus en el punto de infección y posteriormente la célula infectada recibe aire burbujas y las burbujas van viajando por el tubo y se obtiene una cosecha este proceso lo desarrollamos nosotros con un prototipo que producía 12 mililitros por hora son 300 mililitros al día aproximadamente un litro a cada dos días son 10 litros al mes son 10 mil dosis de influenza al mes y así se ve el reactor esto es un prototipo muy primitivo del año 2015 donde se ve las burbujas que se van moviendo de izquierda a derecha no sé si se puede alcanzar para ver se ve las burbujas moviéndose y de la entrada del tubo que va aquí en ese punto la salida son 20 horas el tubo es de 20 centímetros de diámetro por un metro de alto nosotros lo que hicimos fue probar primero con la célula MDSK que se las mostré al principio y lo que vimos fue que pudimos ver producción de virus a títulos a concentraciones bastante buenas incluso a concentraciones muy altas y con eso pudimos ver que el reactor funciona para producir vacunas de influenza pero después lo que necesitábamos era mostrar que podíamos producir establemente y lo que hicimos fue usar la célula de pato la HACRP9 y la generamos virus con un reactor y se ve bastante estable y si lo comparamos con un reactor de cascada el reactor tubular que es la línea roja el reactor tubular es muy estable entonces básicamente con esta tecnología que la trajimos de la ingeniería química a la ingeniería de vacunas a la gente que son biólogos y virólogos permitió solucionar un problema que no se había solucionado en 70 años hicimos análisis de PCR que hoy día es muy común y se escucha a todo el mundo y el PCR si ustedes ven aquí las cosechas del virus del día 4 al día 21 se ve bastante estable se ve algunos puntos negros aquí pero se ve bastante estable el patrón del PCR a lo largo del tiempo comparado a un reactor de cascada se nota que va oscilando y eso es producto de la presencia de virus mutantes entonces pudimos generar virus sin oscilación y de forma estable y creemos que este reactor al utilizarse para hacer vacunas permitiría tener sistemas muy chiquitos reemplazaría por ejemplo un reactor de 1000 litros se puede reemplazar por un reactor de 100 litros incluso por un reactor de 50 litros se permitiría esta tecnología permitiría miniaturizar los procesos de producción de vacunas y al miniaturizar se necesitan tecnologías miniaturizadas se necesitan sensores miniaturizados se necesitan medidores de oxígeno medidores de pH medidores de concentración celular medidores de virus a nivel micro y eso es algo que es un desafío para la ingeniería los siguientes 30 años finalmente bueno eso es lo que les puedo mostrar con el trabajo este que nosotros desarrollamos pudimos levantar poco más de un millón de euros de un fondo del gobierno alemán y la unión europea para poder desarrollar estas tecnologías para poder sacar adelante la producción de vacunas a gran escala y a bajo costo y en equipos más pequeños es una foto del equipo de trabajo del Max Plan donde yo trabajo aquí en Magdeburg y con eso acabo muchas gracias muchas gracias Felipe por esta tan buena excelente presentación que bueno al final tuvo que hacer un poco por condiciones de tiempo pero bien creo que han quedado varias preguntas abiertas supongo así que dejaré la audiencia a las preguntas así que por favor el que tenga preguntas si tienen preguntas no tengan miedo a preguntar la cooperación interdisciplinaria necesariamente implica a veces tener y siempre comento que tienen Cristian Castillo tiene una pregunta Felipe hola Felipe que tal la verdad está muy interesante en particular a mi me interesan bastante estos temas así que tengo algunas cuantas preguntas en un momento mencionaste los microcarriers si creo que está un poco quedado en internet ¿me escuchas? si se escuchan si escucho bien si mencionaste un momento los microcarriers no me quedó muy claro que son y de que están hechos estos microcarriers o como lo construyen si mira eso es un tema de mucha relación con la ingeniería de materiales los microcarriers son polímeros principalmente son polímeros son materiales por ejemplo lo voy a buscar aquí estoy buscando en la foto los microcarriers son polímeros por ejemplo poliéter poliéter sulfón poliéter sulfón de sulfato de poliéter me lo sé en inglés poliéter sulfón son distintos polímeros biocompatibles que permiten que las células se adhieran a la superficie uno puede usar cualquier polímero para hacer crecer células lo primero que tienes que hacer cuando tienes un polímero tiene que ser un polímero biocompatible vale decir no va a ser tóxico el polímero que tenemos en el computador en la pantalla de la televisión en el celular esos polímeros son probablemente no son biocompatibles lo que se necesita es tener polímeros biocompatibles y esos polímeros biocompatibles lo que hacen es que básicamente se producen por alguna técnica de extrusión hay distintas técnicas metalúrgicas o de materiales donde se producen estos polímeros y el polímero resultante lo que hace básicamente al ser biocompatible es que entra en el cultivo por ejemplo y el cultivo tiene proteínas y el polímero es hidrofóbico entonces lo que hace es que el agua se rechaza en la superficie y el carrie en la superficie genera una capa de proteínas y esa capa de proteínas que se genera permite que la célula se asiente sobre el polímero y se empiece a expandir ahora sí eso básicamente respondió a tu pregunta sí sí muchas gracias lo otro es sobre el bioreactor que hicieron el tubular porque se veía que era como una altura de como un metro pero sí pero pasaba un tubo muy largo como envolviéndolo no sé si era más o menos así ese tubo sí a ver déjame buscar la foto por aquí la tengo no está más adelante sí el tubo es el reactor tubular son la foto que yo mostré acá es del reactor que hicimos el año 2015 que fue el reactor digamos lo más barato lo más bajo costo que pudimos construir para hacer la prueba y aquí en este caso el reactor es de lo enrollamos en un reactor enrollado que tiene 1.5 milímetros de diámetro interno 1.5 milímetros y el largo es de 100 metros ah 100 metros wow 100 metros de largo pero está enrollado está enrollado sobre un tubo que es de 20 centímetros y 1 metro de largo entonces son 100 metros de tubo pero enrollado de forma muy muy pequeña ahora cuando partimos hicimos este prototipo no creíamos que vaya a funcionar porque pensamos que la caída de presión iba a ser muy alta porque el diámetro es muy finito pero funcionó al final hicimos pruebas y funcionó ¿qué tan caro es construir algo así por ejemplo porque bueno si bien me imagino que lo caro es poner los nanosensores y cosas así pero más allá de eso pareciera como si fuera mangueras bombas el prototipo que ven ahí es un prototipo que costó si mal no recuerdo 800 euros construirlo que para un proyecto doctorado 800 euros son ¿cuánto en plata chilena? son 800 pesos como 700 no como 600 mil pesos 600 mil pesos no es tanto o sea no es mucho capital a veces uno cree que puede hacer cosas necesita mucha plata para hacer cosas en verdad aquí se utilizó muy poco recurso y se logró construir un reactor ahora lo que mencionas de los sensores es lo que nosotros pretendemos hacer pero lo que no hemos dado cuenta es que logramos desarrollar una tecnología que es nueva pero no hay nada en el mercado que sea compatible a este tipo de proceso porque todos los todos los sensores de oxígeno pH célula que hay son para tubos de 2 centímetros para arriba y un sensor así de chiquito de chiquito no hay por lo tanto se abre la compuerta se abre la puerta para desarrollar tecnología en esa dirección y cuando nosotros conversamos con gente en Austria que trabaja en estos sensores dicen sí estamos trabajando en hacer algo más pequeño sería compatible con esto pero no siempre es el caso pero siempre hicimos esto y hoy día lo que estamos tratando de hacer es tratar de incorporar sensores que son compatibles microsensores no nanosensores pero microsensores claro Felipe yo tengo una duda ahí una pregunta de mi parte sí o bueno que me haces que están disculpas sí no era la última pregunta que limitaba por ejemplo aumentar el diámetro del tubo interno para utilizar estos sensores más comerciales lo que pasa es que ahí viene una ecuación de mecánica de fluido no sé si ustedes tienen mecánica de fluido como electrónico pero una ecuación muy simple que es básicamente que el flujo es igual a la velocidad lineal por el área entonces el flujo es igual a la velocidad lineal por el área entonces el diámetro interno está relacionado al área entonces el área sería igual al flujo dividido por la velocidad lineal entonces si yo aumento el diámetro interno o aumento el área que es lo que va a pasar con la ecuación de la izquierda que es el flujo dividido por el por la velocidad lineal va a aumentar y va a aumentar porque en ese caso para poder mantener a ver espera para poder mantener el flujo necesariamente el flujo se mantiene constante lo que voy a tener que hacer es disminuir la velocidad lineal del fluido se disminuye la velocidad lineal y lo que ocurre es que se sedimenta la célula la célula se des sedimenta entonces cuando uno aumenta el diámetro hay un compromiso con la velocidad lineal y a ciertas velocidades lineales la la célula que va flotando ya empieza a caer por por la gravedad hay un fenómeno que creo que tiene que ver con ecuaciones de Stokes que hace que la que la partícula flote vaya hasta ciertas velocidades lineales la partícula se mantiene a flote las células se mantiene a flote y cruza el tubo 100 metros sin sedimentar pero a ciertos valores de velocidad lineal sedimenta y ahí tiene un problema porque se tapa el tubo Felipe si hay una pregunta al respecto eso sería como fluido newtoniano se diría para que sea un fluido newtoniano tendría tendría que bueno son propiedades de la viscosidad de distintas propiedades químicas del material lo que ocurre aquí en el tubo es que tú tienes un fluido newtoniano normal agua básicamente agua con nutrientes con azúcar con 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 todo lo necesario para que crezca la célula que se ve color rojo en medio pero es agua básicamente con nutrientes y lo que hay dentro del tubo es un flujo que puede ser laminar o turbulento y el flujo laminar o turbulento de función de la velocidad lineal de la viscosidad del líquido de varias varias condiciones y el en el caso del tubo nuestro la tenemos eso depende de un número que se llama el número de Reynolds el Reynolds number Reynolds number y el número de Reynolds cuando es de de uno a dos mil el flujo es laminar y cuando es de dos mil para arriba el flujo es turbulento y nosotros nuestros cálculos es que tenemos un Reynolds number de cincuenta o sea tenemos un flujo laminar adentro o sea sería como newtoniano por decirlo así sigue siendo newtoniano puedes tener un flujo newtoniano con 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 flujo laminar o turbulento ya ok ahora un fluido no newtoniano buena pregunta yo creo que también podrías tener un fluido no newtoniano con con un con un un régimen laminar o turbulento sí no porque bueno yo paso algo de eso un poco de sensores en el curso que hago yo no todos lo han tenido conmigo acá en la parte de fluido sí alguien más tiene preguntas gracias 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 hay más que tenga preguntas buenos días Carlos sí yo tengo una pregunta buenos días me escuchan sí perfecto escucho bien ya Felipe muchas gracias por la presentación me pareció muy interesante yo estoy de la otra parte yo soy microbióloga entonces estaba interesada como en la parte biológica que estabas mostrando pero siento que aprendí un montón de la otra parte y y algo que rescato es esa mensaje de que se trabaje en forma interdisciplinaria mi pregunta de pronto va más a eso tú que tienes como la experiencia en el Max Plan no sé qué tan como cuál es lo que ha favorecido que se dé ese trabajo interdisciplinario que se pudiera aplicar aquí en Chile a ver si entiendo correctamente tu pregunta va por el lado de si es que el método de trabajo interdisciplinario se pudiera aplicar en Chile sí como que que se podría trabajar para que eso se incentive y se promueva buena pregunta yo creo que lo primero lo primero que iba a comentar lo primero yo creo que hay que tener confianza hay que ser confiado hay que dejar de ser desconfiado cuando uno hace trabajo interdisciplinario hay confianza en en lo que puede colaborar la otra persona a pesar de que a veces puede venir con una idea que uno diga esta persona está totalmente pensando muy mal uno tiene que estar abierto a que la otra persona puede apostar con algo valioso a pesar de no tener idea del área lo otro que se necesita es tener hay que trabajar la 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 humildad intelectual que yo le llamo vale decir hay que hay que dejarse de pensar de que yo soy aquí la persona que más sabe y hay que estar dispuesto a demostrar que uno a veces no sabe y eso a mucha gente de la ciencia le cuesta reconocer hay mucha gente de la ciencia que no está dispuesto porque claro uno estudia mucho tiempo y uno quiere demostrar que uno sabe y eso es muy valioso porque al uno mostrar que tiene honestidad intelectual uno está dispuesto a aprender eso permite que uno se pueda sentar a trabajar con alguien y uno pueda compartir ideas y utilizar ese tiempo para poder llegar a una solución en común en el caso del reactor tubular por ejemplo a mí me costó estoy hablando del año 2013 2014 el reactor tubular fue una idea que se me ocurrió a mí porque soy ingeniero químico tubular porque son comunes en la ingeniería química porque es el proceso por defecto cuando uno optimiza reactores químicos pero cuando se lo presenté a mis colegas que son virólogos o que son biotecnólogos que no necesariamente tuvieron alguna vez en su vida cursos de ingeniería reactores no me creían pero no me negaron la posibilidad de trabajar en eso incluso no me negaron mi jefe no me negó la opción de poder tener esos recursos disponibles para hacer una prueba al menos una prueba entonces hay que trabajar eso yo creo básicamente trabajar el tema de las confianzas mutuas y también el tema de estar dispuesto a demostrar que uno a veces no tiene por qué todo saberlo gracias gracias por la pregunta Victoria ¿alguien más tiene alguna pregunta? sí lo que pasa es que tal vez quieren una pausa porque las 9.30 tienen un curso los alumnos de Magister en todo caso yo quería voy a hacer un montón de preguntas Felipe pero creo que mejor lo dejamos hasta acá por una cosa de tiempo y te quiero dar las gracias nuevamente por la tan buena presentación de la exposición así que creo que esto amerita que tal vez más adelante puedas volver a presentar y ver tal el mandamiento de algunos aspectos yo creo que son interesantes de seguir mirando sobre todo por lo que hay todavía para hacer por los desafíos eso pudiera estar para terminar pudiera hablar de los desafíos y después le paso la palabra a nuestro director ¿no? ¿gárate? yo le pasaba a Pedro pero después te he dejado abierto esa pregunta como para hacer cooperación ¿quieres que la conteste ahora? sí, mejor antes que cortito sí, el desafío aquí por el lado yo creo que hablando del lado no tanto de la parte de vacunas pero sí la parte de los reactores digamos en la parte de la ingeniería de reactores hay muchos desafíos de desarrollo de tecnología que van de la mano con el trabajo multidisciplinario interdisciplinario con la ingeniería electrónica y eléctrica y se necesita mucho apoyo mutuo en ese sentido entonces para los estudiantes de maestría podría ser un buen llamado una buena invitación a que se acerquen se arriesguen se acerquen a gente que pudiera estar dentro de la universidad trabajando en temas hacer colaboraciones internas donde se pudiera trabajar y aportar con su conocimiento electrónica a temas donde hay necesidades que probablemente a veces muchos no la saben en la biotecnología por ejemplo muchas gracias sí vamos a acercarnos bueno Pedro Felipe en primer lugar te agradezco la charla y gracias a todo el mundo por asistir y una de las cosas que te iba a preguntar antes de que termináramos en general en este tipo de cosas hay muchos temas de secreto industrial y patentes entonces ¿cómo o tú crees que es posible generar colaboraciones por ejemplo tesis de magister en este tipo de área o esa cosa es complicada debido a los secretos que pueden haber en este tipo de desarrollo y este tipo de cosas a nivel general es la pregunta en el área o en el caso en el área que estés trabajando tú digamos práctico sí ese es un buen punto yo creo que normalmente aquí la el secreto industrial viene cuando se genera algún conocimiento que pueda tener algún impacto comercial y pueda generar una patente por ejemplo pero yo creo que en la medida que se logre colaboración con la industria eso va a ser clave el tema de la protección industrial si se genera colaboración interna a nivel académico no necesariamente la protección industrial va a ser algo importante ahí ya entra más al criterio del académico decir ok esto vale la pena patentarlo sí o no y la verdad a mí lo que yo he visto acá en Alemania es que a veces uno quisiera patentar muchas cosas uno se tienta cuando está en el mundo académico pero los recursos son escasos incluso en los países ricos por lo tanto uno tiene que saber diferenciar ok esto es patentable no es patentable vale la pena patentar no vale la pena patentar eso a nivel académico colaboración académica a ver si la colaboración va con la industria ahí ya habría que entrar por ejemplo a firmar acuerdos de confidencialidad previo al trabajo la empresa tiene que estar dispuesta a desde un principio dejar claro cuáles son las condiciones se va a publicar un paper por ejemplo acá nosotros con las colaboraciones con la industria se deja de se parte dejando en claro que va a haber una publicación científica porque el alumno que va a defender una tesis doctoral por ejemplo tiene que tener un paper y a veces hay empresas que dicen no no queremos que salga público queremos mantenerlo secreto entonces eso tiene que dejarse claro de un principio y la condición por ejemplo ahí sería ok vamos a colaborar pero va a haber una publicación científica y ahí la empresa si dice ok lo vamos a hacer puede que digan preferimos que lo hagan primero hagamos una patente el ingreso de la patente en tal fecha y una vez que se ingrese la patente se hace la publicación científica por ejemplo esa puede ser una solución perfecto y bueno te agradezco la pregunta y claro efectivamente los alumnos ahora tienen clase así que te agradecemos mucho que te tomé el tiempo hay una diferencia horaria tremenda para los que no saben así que es difícil conceptar este tipo de charlas pero ha estado bien buena y claro nos abre el punto de vista harto porque en general ingeniería electrónica no sabemos mucho de virus y cosas de ese estilo y tampoco incluso de reactores así que muy buena la charla me gustó y te agradezco que hayas venido a dar la charla para nuestro magíster muy bien muchas gracias por la invitación y abierto a a futuros invitaciones por supuesto estamos registrados yo quería pedirte un favor Felipe también si lo puedes hacer llegar la presentación por la parte que déjame revisarla tengo que sacar algunas cosas ahí pero te la mando ya lo que ok gracias entonces como dijo Pedro también nuevamente gracias y seguro que te invitaremos para una próxima oportunidad perfecto perfecto bien ya pues señor entonces dejamos hasta acá la charla del día de hoy y que pueden ya retirarse a sus respectivas clases y actividades chau Felipe gracias por venir chau 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 Felipe chau Pedro y al resto a todos chau chau